¿Antares? ¡Hermano! ¿No soy tu hermano? Yo creo que sí. ¿Dónde está Laia? ¿Qué haces acá? ¿Gordi? O sea, ¿Cris? ¡Ah! Así que tú eres Gordi. Sí, yo soy Gordi. Bueno, ya no soy Gordi. No, ya no soy Gordi, porque ayer me dijo que nunca más quería ser mi Gordi. Compañeros de trabajo, amigos... ¿Qué haces acá? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué haces tú aquí? Yo me enteré que estaba viviendo en este cuchitril y vine a rescatarte. ¡Ay, qué mono! No, no, pero no, gracias. No hace falta que nadie me rescate. Sí, ya me doy cuenta que estás bien acompañada. En cambio yo, como un imbécil, preocupándome cuando estás viviendo con un brichero. ¡Antares, por favor! No está viviendo conmigo. Simplemente me ha dado una sorpresa esta mañana. Así es. No desconfíes, Libra. ¿Y por qué voy a confiar? Porque los chamanes no mienten. Ah, encima ahora eres chamanes. Aguanta, ¿cómo sabes que soy Libra? Te lo dije, que es un ser de luz. Chris, me quiero cambiar. ¿Te puedes dar la vuelta? Sí, claro, me voy a dar la vuelta. No, 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 aguanta. Aguanta, aguanta. No te cae. ¿Por qué no te has volteado tú? ¿Por qué no te has volteado? Que no pasa nada, que eso lo venía ahora. Ah, ¿y tú te comiste ese floro? Me comí el tuyo de que eras dueño de Francesca. Bueno, te lo dije porque quería que te caes conmigo. Mira, Chris, no sufras por el pasado. Tú vive el presente y mira hacia el futuro. Antares, el palo. Es que amo este sonido. Me disfruto tanto. Chris, deja que penetre en tu ser. Que penetre. Siéntelo, siéntelo. Déjate llevar. Déjate llevar. ¿Qué? No, ya. Basta, basta, basta. ¿Qué pasa, Chris? Libra es así. Libra siempre piensa mal. Libra es desconfiado. ¿Por qué eres así, Libra? Si todos somos como hermanos. No me llames así y no soy tu hermano. Bueno, mira, es que tengo mucho que hacer. Y más ahora que está aquí Antares. ¿Me estás botando? No me digas que te vas a quedar con él. ¿Y dónde quieres que le lleve? No tengo más dinero. Llévatelo tú. ¿Yo? No, no, no. Que no puedes, ¿no? Antares, ven a descansar. No, no, no. Antares, no, 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 no. Vamos a ir a las nuevas nomas. Te voy a llevar. Vamos a hacer un tour espectacular. Te vas a quedar ahí. Vamos. Sí, acá está tu mochila, ¿no? Espectacular. Llévatela. Cris, que él no crea en el dinero. Yo se lo voy a pagar. No pasa nada. Vamos a pasar increíble. Vamos, cuídate. Listo, cuídate. Chao. Oye, ¿es seguro por acá? Sí, sí, es tranquilazo. Acá en Lima no pasa nada. Nunca roban. Ahorita lo asaltan y se regresará llorando a Cusco. Ahora sí. Ya perdiste, chulo. Ya perdiste. ¿Para qué regresas por el barrio? ¿Ya ves? Te dije. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo no tengo nada. Mi causa fácil tiene algo que... ¿Qué? ¿Qué le voy a robar a este o eso? ¿Rupe Pastrulo? Ya, ya, pasa, pasa, pasa. Pero... Andrés, haz algo, por favor. Bueno, no hay mucho que hacer, ¿ah? Scorpio es agresivo por naturaleza. Así que dale tu celular, Tomás. Ah, hierro, papi. Es la segunda vez que te lo voy a robar. Finalmente, ma. Maestro. Gracias. Pasa. No, no, no. No entiendo, Bimben. ¿Qué cosa quieres hacer, Drácula Joven? Sí, ahora repite porque a mí tampoco me cuadra esa vaina. Necesito que reabran su hotel vivencial. Les tengo un cliente. Pero ese hotel es caro, ¿ah? Así es. Todo el show con el vestuario, intérprete, decoración, toda esa vaina. No es nada barato, te aviso. ¿Y quién va a pagar también? ¿Quién va a pagar? Porque la última vez solamente sirvió para curir los costos. Sí, así es. Tu cliente debe ser billetón. Mínimo. La verdad es que no mucho. Pero no necesitamos eso de intérprete, escenario, nada. Solo un lugar donde quedarse, nada más. Ah, bueno, bueno, bueno. Un billetito nunca cae de más, ¿no? Además tenemos un elegante glamping en las azoteas. ¿Está bien? Eso es suficiente. ¡100 dólares la noche! No, pues chicos, una rebajadita. Soy mozo. ¿Qué pasa? Estamos en las nuevas lomas. Sí, sí, depende también cuántos días se va a quedar. No sé, ¿no? Tú dirás. Si es que trae, 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 trae tu cliente de acá. Negociamos, pero no. Claro, claro. Sí, traelo, traelo, traelo. Ahí está. Drácula Adolescente. Ahí está. ¿Qué tal, Pastrulo? ¿Qué tal, Corea, no? Oye, no, 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 no queremos misos acá. Sí, sí, no queremos misos. ¡Guarda, tiene un palo! Vale. Qué relajante sonido. Sí. Se siente como una lluvia de chela sobre la cabeza. Oh, me apreció. Bueno, yo se los dejo y ya verán cómo lo cobran, ¿ya? ¿Oye qué? ¿Oye qué? No, 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 no. Llévate tu brichero y no friegues, ¿ah? Sí. Cuartito por acá. No se ha difícil, joven Cristóbal, ¿ah? Félix, no tiene que ser ningún cuartito, ni tampoco un depa. Puede ser alguien que esté buscando un rume y todas las sillas, pues, tú sabes todo lo que está pasando en las nuevas lomas. Porque es mi trabajo. No por chismoso, joven Cristóbal. No se conjunda, por favor. Ahora cuénteme, ¿por qué está buscando dónde quedarse? ¿Su papá le ha botado de la casa o qué ha pasado? Cuente con confianza, por favor. Déjeme trabajar. Felizmente no eres chismoso. Félix, por favor, primero dime si es que sabes de algún local en el alquiler. No, primero dígame si le han botado de su casa. Primero tú. No es no, joven Cristóbal, por favor. Ya está bien. Si te vas a poner así, te cuento. Ajá. No es porque me hayan botado de mi casa. Es porque tengo un... ¿Hm? Un amigo. Ah, ya. Antares que ha llegado de Cusco y necesita un local para quedarse. Paz. Ah. Paz, paz. Bueno, eh... ¿Dónde le he visto esa...? No, está difícil, joven Cristóbal. Pero la verdad, no sé, no hay. No hay sitio, no hay. Va a tener que llevarle a su casa nomás. Eso está difícil. Bueno, ya encontraré algo. Voy a buscar a la vuelta. Sí, vaya, vaya. Gracias, feliz. Vaya. ¿Dónde le he visto esa cara? Ya sé. Quile atrás. Nadie me ha dicho que no pasó nada con Antares. ¿Ya? Por si acaso. ¿Qué cosa? ¿Se puede ser tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan tontito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué día tan pesado! Por favor, amor, no te esperaba tan temprano. Uf, no sabes todo lo que ha pasado. Ha sido un día larguísimo, pero apenas llegó Laya, me vine. ¿Ya está lista la comida? Sí, pero si estás cansado, te la llevo al cuarto. No, no, no. Qué incómodo. Mejor comer aquí en el comedor. Es que, ¿por qué no te bañas un buen baño de espuma antes de comer? Ah, riquísimo. Sí, lo haré, pero primero voy a comer porque tengo mucha hambre. Es que tenemos compañía. Ah, ya, claro. Alicia me pidió que aceptáramos a su enamoradito. Pues habrá que aguantar al vecino. ¿Qué vamos a hacer? Es que no es solo el vecino. ¿Ah? Mi esposa ha logrado reconciliarme con mi hija y reunir a la familia. Mi hermana Macarena y su prometido, el maldito Mike, a quien odio, pero es un tipo decente y pertenece a nuestra clase pudiente. Mi hija Lesia y su enamoradito, detesto a esa gentuza arribista, pero prometí aceptarlo en la familia. Espero que le dure poco su experimento social. ¿Pero esto? ¿Se puede saber quién es este señor y qué hace aquí? Papá, Antares llegó hoy a Cusco y no tiene dónde quedarse. Sí tiene. No tiene. Donde laía no hay espacio. Bueno, ella solo es una. Nosotros éramos tres. ¿Es verdad que eres un chamán? Ah, ¿tú lo has dicho? No te creo. Haces así. Un momentito, un momentito que no estoy entendiendo. ¿Este no es el brichero asqueroso ese que te cerruchó con laía? Mira, al gringo Mike vaya y pase. Lo aguanto. A Jimmy tengo que aguantarlo. Pero a este pastrulo me dan ganas de sacarlo a patadas de la casa. Calma, 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 sagitario. Mira, ¿por qué no relajas tu espíritu con el sonido de la lluvia? Dale vuelta. A ti te voy a dar vuelta. ¡Fuera de mi casa! Ándate a engañar gente a otro lado. A mansitos a mí. Papá, pero si lo botas va a ir a una de laía. Que vaya a donde laía. Pues búscate otra chica, tanta coja. Sal de acá, vamos para adentro. ¡Gracias!